Muy buenas tardes, estimados estudiantes, titulados, profesores, público en general. Es muy grato para mí poder dar estas palabras de bienvenida a nuestro sexto seminario de Business Intelligence y Analytics. Esta actividad, tal como dice el número seis, es nuestra versión sexta que estamos trabajando con Arturo Guerra, profesor de nuestra escuela, que gentilmente siempre prepara y organiza esta actividad y trae invitados de la industria que le transmiten a ustedes un mensaje muy importante, especialmente este tipo de eventos que están enfocados netamente hacia el análisis de datos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia de los negocios, que es algo muy importante que hoy día todos tenemos que estar al día y ya es algo transversal, ya no tiene que ver específicamente con la informática. En todas las carreras se van a empezar a ver este tipo de cosas. Obviamente nosotros tenemos una ventaja comparativa bastante grande y tenemos que sacarle provecho. Les doy la bienvenida nuevamente, les agradezco mucho la gentileza de participar y conectarse a esta hora. Sé que es una hora difícil, pero aquí estamos y los dejo con nuestro querido profesor Arturo Guerra. Por favor, Arturo. Hola Claudio, muchas gracias. Oye, qué tal a todos los alumnos y profesores, colegas y titulados que están presentes. Como dijo Claudio, les quiero la bienvenida a esta actividad que es la más antigua, efectivamente, seis años. Y bueno, este año pese a todo lo que está pasando, la pandemia, la virtualidad que hemos tenido que aprender, no hemos querido suspender esta sexta versión. Así que, nada. Bueno, como dijo Claudio, ¿cuál es la idea de este seminario que hacemos con bastante cariño? Bueno, digamos, es buscar todos los años, buscamos invitados, ¿cierto? Gente profesional y destacado en cada uno de sus rubros y que siempre trabajan en empresas grandes. Yo creo que es siempre bueno tener esa mirada de las empresas que están llevando la delantera en todos estos temas. Entonces, y con eso poder acercar de alguna manera lo que es la experiencia laboral, la experiencia de la empresa a la comunidad estudiantil, que son todos ustedes. Así que eso es lo que siempre hemos buscado y este año esperamos no defraudarlo como siempre, digamos. Así que. Pues por eso que sin más palabras, para que veamos básicamente el contenido de la presentación, es que quiero en primer lugar dejar con usted a Daniel Olcay. Él es Lead Data Scientist del grupo Security. Con Daniel tuvimos ahí el agrado de conocerlo cuando trabajamos en la TAM, cuando se formó un área específica de estrategia de datos. Eso es lo importante, porque se encuentra que hoy día en la empresa están apuntando ese tipo de cosas. Así que nada, sin más palabras, Daniel, te deseo la palabra para que nos puedas ahí contar de tu experiencia en estos temas. Perfecto, Arturo. Muchas gracias por el pase. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Para empezar con la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, tal como hijo, como hijo Arturo, bueno, nosotros trabajamos juntos en la TAM. Yo vengo desde hace un rato trabajando en estos temas de analítica y de data science. Entonces, la idea de esta presentación es contarles un poco de qué se trata esto de data science, cuáles son algunos conceptos claves y algunas aplicaciones de casos como prácticos, para que puedan evidenciar cómo se implementa esto en la punta, ¿vale? Entonces, un poquito de mí. Bueno, como dijo Arturo, estoy trabajando en el grupo Security, en el área que se está formando también como estrategia de datos. Anteriormente trabajé en la TAM, tuve un paso como senior data scientist ahí, y después como jefe de un área de datos e innovación. También pasé como data scientist por el Banco Estado. Y aquí les dejo un guiño, soy un músico aficionado, entonces hay una foto de un concierto que hicimos en Colombia. Los invito a seguirnos en nuestras páginas. Esto con una banda de música folclórica que se llama Conjunto Imaginación. Así que, feliz si nos pueden escuchar y disfrutar un poco de nuestra música, ¿vale? Entonces, dado esto, esta es la agenda, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver un poquito de contexto, qué es esto de, en qué marco está esta disciplina de la ciencia de datos, después qué es esta disciplina y algunos ejemplos de casos de uso, ¿vale? Entonces, partamos con el contexto. Bueno, como muy bien lo dijo Arturo, hay muchas empresas en Chile y en Latinoamérica y en el mundo que se están enfocando en una estrategia global de datos, ¿vale? Y una estrategia global de datos se compone, o sea, tiene como objetivo rentabilizar estos datos, ¿cierto? Desde la extracción hasta la explotación. Entonces, así es más o menos, de manera muy genérica, cómo se ve un, como el contexto de esta estrategia global de datos, ¿vale? Entonces, partimos con las fuentes transaccionales, ¿cierto? Las empresas tienen, no sé, CRM, datos de redes sociales, datos de call center, que vienen desde fuentes transaccionales tipo Salesforce, SAP, etcétera. Y estas fuentes transaccionales pasan por estos herramientas TTL, extracción, transformación y carga, para alojarse en un repositorio de información centralizado, ¿cierto? Que usualmente llamamos Data Warehouse, o también podemos llamar, hay mucho Data Mart, actualmente la gente está hablando mucho de Data Lake, por ejemplo, pero el punto es que esta data transaccional pasa por un filtro o por un proceso de extracción, de transformación y de carga y llega a un repositorio, ojalá normalizado de información. Y luego esta capa de alojar la data ahí, de storage, por decirlo así, viene una capa de explotación de la información, ¿vale? Que aquí es donde se enmarca esta disciplina como de Data Science, en donde herramientas, por ejemplo, áreas de BI, toman esa información y construyen reportes, construyen cubos o lab, construyen cuadros de mando, y también los equipos de analítica van a buscar esa información de los repositorios de información para poder agregar valor a los datos, ¿vale? Entonces, en ese contexto se ubica esta disciplina de ciencia de datos, ¿vale? ¿Y por qué surge? Bueno, esta disciplina surge por muchas razones, pero una de ellas es que las preguntas que hacen las empresas o que se hacen las empresas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, en un comienzo, las preguntas eran más del tipo descriptivo. ¿Qué pasó? Entonces, tomo mis datos e intento, con los datos del pasado, con los datos históricos, intentar describir alguna situación específica, ¿vale? Luego, las decisiones iban más por el lado del diagnóstico. Entonces, ¿qué pasó? Ahora que yo ya sé que mi cliente se fugó, por ejemplo, ¿por qué se fugó? ¿Qué hizo que se fugara? ¿Cuántos reclamos puso? ¿Cuántas llamadas al call center? Etcétera. Y luego de esta capa de diagnóstico, las empresas comenzaron a hacerse preguntas un poquito más sofisticadas. De, por ejemplo, ¿qué es lo que pasará? ¿Vale? Entonces, la pregunta ya no es ¿por qué se fugó? Sino que es ¿cuándo se va a jugar? ¿Y por qué se va a jugar también? Entonces, estas preguntas empiezan a... a tomar un enfoque más hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se ubica la analítica de datos y la ciencia de datos. Bueno, en todo el flujo, en verdad, pero mayoritariamente en responder preguntas del tipo, oye, ¿qué puede pasar? ¿Vale? ¿O qué va a pasar? Otras tendencias que propiciaron esta disciplina es que hay mucha información, ¿vale? A lo largo de los años se ha ido generando un montón de información. Entonces, las empresas buscan generar valores con toda esta información. Otra cosa que también pasó es que los costos de almacenamiento y de procesamiento han ido decreciendo, ¿vale? Entonces, para las empresas ahora es mucho más fácil, es mucho más barato poder almacenar datos. Aquí, como vimos en el flujo anterior, una vez que los datos almacenan, viene toda esta capa de explotación en donde podemos generar valor a partir de los datos. Otra tendencia que también propició esta disciplina es que a lo largo de los años y últimamente se han desarrollado un montón de algoritmos e implementaciones computacionales de fácil acceso, ¿vale? Entonces, antes teníamos, por ejemplo, SaaS o IBM Modeler, que eran herramientas pagas que no todo el mundo podía acceder. Y ahora tenemos herramientas open source y una comunidad gigante que está desarrollando y mejorando los distintos algoritmos existentes. Y otra cosa que también propicia esta disciplina es la aparición de estas infraestructuras cloud, ¿cierto? Entonces, ahora ya no necesito un data center gigante para poder desarrollar mi análisis, sino que me basta con controlar un servicio de alguna nube comercial y aprovechar toda esa capacidad de cómputo que estas nubes te entregan, ¿cierto? Entonces, aquí como solamente para ejemplificar el punto de la gran cantidad de información, aquí hay una gráfica que muestra cuánto data se genera al día en el 2020, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver que en realidad se genera una cantidad inmensa de datos. No sé, por ejemplo, aquí pueden ver en YouTube que los usuarios en un día suben 500 horas de video, un montón de tweets en Facebook, una actividad gigante también, TikTok, Spotify, Instagram. Entonces, la idea de esta slide es como decirles que hay un montón de información, ¿cierto? Incluso ustedes, si es que aquí me voy a salir un poquito de la presentación, si es que van al link que aparece acá en la pantalla de Internet Live Stop, pueden ver la cantidad de información que se está generando ahora en tiempo real en el mundo, ¿vale? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, puedo ver cuánta cantidad de información se genera en un segundo y dice que en un segundo se generan mil fotos en Instagram. Ahora, entonces, las empresas empiezan a aprovechar esa gran cantidad de información para poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces, hay un montón de datos. Realmente, dado que hay muchos datos, nos gustaría poder procesarlos, ¿vale? Entonces, a lo largo de los años, como muestra esta gráfica, los costos de procesamiento han ido decayendo de manera casi exponencial de bien. Entonces, por ejemplo, pueden ver aquí en este puntito que lo que vale el costo de procesamiento de un iPad 2 en el año 1960 estaba, era mucho mayor al final. En cuanto actualmente, tenemos una capacidad de cómputo que es mucho más barata. Entonces, sumado a que hay mucha información que los costos de almacenamiento han ido decreciendo y además que el costo de cómputo ha ido decreciendo, es que actualmente se propicia un montón estas actividades de transformación digital y atasaje. Y además, como un poco para reforzar el punto que les hablaba de la investigación y la democratización del conocimiento, en los últimos años se ha publicado un montón en cuanto a esta disciplina, ¿vale? Por ejemplo, aquí pueden ver en el 2007 que se genera Scikit-Learn, que es una de las librerías más importantes de Machine Learning en Python. Entonces, eh, un poco toda esta slide que les he mostrado, eh, vienen un poco a reforzar el punto de que tenemos mucha data, procesarla ya no es tan caro, almacenarla no es tan caro y tenemos las herramientas para poder procesar estas datas. Entonces, más o menos este es el contexto de la disciplina. ¿Ok? Entonces, dado que ya sabemos cuál es el contexto y dónde se ubica, dónde se enmarca la disciplina de data science, ahora vamos a responder, intentar responder qué es esta disciplina de data science, ¿vale? Entonces, aquí, esta es una definición probablemente de Wikipedia que dice que que esta disciplina de data science nos entrega como información como significante basada en en cantidades gigantes de información, eh, y además combina distintos ámbitos, como es la estadística, la computación y esto de decision making purposes, ¿vale? Que es como la comprensión del negocio. Entonces, para que quede como un poquito más gráfica la definición de data science en palabras simples, dice que es una disciplina que mezcla tanto la estadística y los conocimientos matemáticos, que esto se viene haciendo desde hace un montón de tiempo, en conjunto con habilidades computacionales fuertes de programación y en conjunto con comprensión del negocio, ¿vale? Y en esa intersección es donde donde está esta disciplina de data science. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un data scientist, nosotros podemos pensar en ese sujeto como un sujeto que sabe mucho de matemática, que sabe de estadística, que sabe de programar y que entiende muy bien el negocio, ¿vale? Y aquí hay algunas zonas, por ejemplo, esta zona peligrosa que es un tipo que entiende muy bien el negocio y tiene como habilidades sobresalientes en computación. Es peligroso y lo hemos visto en las noticias, ¿cierto? Pero si tuviésemos que definir la disciplina en palabras simples es esto, es la combinación entre matemática, computación y conocimiento del negocio, ¿vale? Y otro punto que quería como reforzar acá es que se habla mucho de la inteligencia artificial o del deep learning actualmente, entonces quería simplemente con esta imagen reforzar que la inteligencia artificial la entendemos como como una disciplina que intenta como simular el comportamiento humano, ¿vale? Y dentro de esa disciplina de inteligencia artificial nosotros tenemos esta disciplina que se llama Machine Learning, ¿vale? Que es un poco aprender del comportamiento pasado como para poder tomar decisiones sin necesariamente decirle qué es lo que tiene que hacer y el deep learning viene siendo como una sub-ategoría de Machine Learning que usa una técnica en particular que se llama redes neuronales artificiales para poder resolver cierto tipo de problemas, ¿vale? Entonces, ahora me voy a concentrar en los algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Como hacer un poco que existen tres tipos de aprendizaje en Machine Learning. Entonces, por una parte tenemos, esto es muy simple, esto va muy rápido, vamos a ver muy rápido, el aprendizaje no supervisado, el supervisado y el reforzado y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. En palabras simples, el aprendizaje no supervisado es cuando un modelo intenta responder alguna pregunta sin haber visto ejemplos clasificados de manera previa. Por ejemplo, cuando queremos segmentar una base, ¿vale? el aprendizaje supervisado es cuando un modelo intenta aprender con ejemplos que han sido previamente clasificados. Por ejemplo, un modelo de fuga en el que el algoritmo aprende los patrones de comportamiento de los clientes que se fugan y después intenta predecir hacia el futuro quién se podría jugar. Y hay otro tipo que es el aprendizaje reforzado en el que yo no le digo nada al algoritmo y el algoritmo simplemente aprende en base a la maximización de alguna recompensa. ¿Vale? Entonces, quería mostrarle acá un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Entonces, imagínense que tenemos cuatro clientes y tenemos algunos atributos como la edad, el ingreso mensual y queremos segmentar esta base y no sabemos el segmento, obviamente. Entonces, aquí yo les pregunto, si esto fuese en persona, les preguntaría, pero si tuviesen que clasificar a estos clientes en dos grupos, ¿qué grupo generarían? Entonces, probablemente ustedes van a ir a mirar estas dos variables, le da ingreso y van a decir, mira, el cliente 1 y el cliente 2 se parecen un poco a la edad y más o menos ganan algo relativamente parecido. En cambio, el cliente 3 y el 4 se alejan un poco de estos clientes 1 y 2 y se parecen entre ellos en cuanto a la edad y también al ingreso mensual. Entonces, la respuesta que ustedes me harían es que muy probablemente harían un grupo de clientes con el 1 y el 2 y con el 3 y el 4. Entonces, como pueden ver, ustedes no sabían cuál era el segmento de estos clientes, o sea, no tenían esa etiqueta y en base a otra información intentaron clasificar estos clientes en grupo. de manera como un poco más matemática de cómo se hace esto, lo que ustedes hicieron en sus cabezas fue calcular esta matriz de distancia entre los dos puntos usando esta fórmula de distancia uclidiana clásica y probablemente me dijeron que el cliente 1 y el cliente 2 son parecidos porque la distancia entre ellos es pequeña, ¿cierto? Si ven la distancia entre el cliente 1 y el 2 o 1,12 y la distancia al resto de los clientes es un poquito más grande y así, por ejemplo, el cliente 3 al que más se parece es al cliente 4 porque la distancia es 0,9. Entonces, si bien ustedes de manera intuitiva logran decirme que el cliente 1 y el cliente 2 pertenecen al mismo clas y el 3 y el 4 también, esto es lo que por detrás un algoritmo haría para poder determinar estos grupos de clientes y lo que acaban de hacer de manera como bien bien conceptual y bien intuitiva es un algoritmo que en de clasificación perdón, de clasterización que se llama clustering jerárquico que precisamente hace lo que acabamos de hacer se procura las distancias entre todos los puntos y va agrupando estos puntos en función de qué tan cerca están en base una métrica de distancia y este es un ejemplo de clustering o de aprendizaje no supervisado ok y por otro lado tenemos el aprendizaje supervisado que tenemos una misma base de clientes con la edad y el ingreso y aquí nosotros sabemos la información a qué segmento pertenece el cliente del 1 al 4 y queremos intentar predecir o adivinar o adivinar a qué segmento pertenece al cliente 5 y 6 vale entonces aquí probablemente ustedes harían una cosa muy parecida y me dirían mira en segmento 1 hay clientes de edad baja y de ingreso entre 1500 y 2500 entonces probablemente el cliente 5 sea del segmento 1 por otro lado en segmento 2 hay clientes que son un poco más de mayor edad y ganan menos justamente este tiene 45 años no gana tan parecido como estos pero de igual forma yo me la jugaría y diría que es el segmento 2 entonces eso es el aprendizaje supervisado nosotros calibramos un modelo que intenta aprender sobre los patrones de comportamiento de un conjunto ya clasificado aprende las características del segmento 1 y 2 en este caso para poder después predecir algún comportamiento que no ha visto vale y este es otro ejemplo hay algoritmos que aprenden por ejemplo respecto a imágenes por ejemplo aquí yo le digo al algoritmo que la primera imagen es un gato la segunda un perro un perro un gato un perro un perro y así y después el algoritmo va a tener la capacidad de cuando yo le muestro un perro que no ha visto y un gato que no ha visto va a tener la capacidad de clasificar esas dos fotos con un perro y un gato si es que el modelo está bien entrenado vale y justamente después vamos a ver un ejemplo de eso claro y aquí yo le muestro una foto que es un perro que parece galleta y es muy probable que el modelo le cueste cierto porque está como en el límite entre un perro y algo que no es perro vale finalmente les quería mostrar un ejemplo de aprendizaje reforzado que era este aprendizaje que nosotros no le decíamos nada y simplemente el algoritmo intentaba aprender en base a la maximización de alguna recompensa entonces aquí lo que hizo Google fue crear un algoritmo que va a aprender a jugar Atari vale este juego bien como antiguo entonces lo primero que hizo el agente que lo entrenó lo entrenó por 10 minutos lo dejó solo que jugará entonces si se fijan el algoritmo se equivoca se equivoca un montón deja pasar muchas pelotas pero si está mirando arriba la recompensa cierto entonces el algoritmo empieza a entender que cuando la pelota no la toma esta recompensa baja intenta maximizar eso entonces el algoritmo cuando lo entrenó por 10 minutos se equivoca un montón las pelotas pasan porque ha sido entrenado o ha aprendido por muy poco tiempo después la gente lo que hizo fue entrenarlo por 120 minutos cuando el modelo ya se entrena por 120 minutos ya empieza a aprender mucho mejor juega mucho mejor no se le pasa ninguna pelota porque se entrenó por 120 minutos entonces aprendió que en la medida en que no deja pasar esta pelota esta recompensa que aparece arriba va aumentando y lo interesante de esto y lo creepy de esto es que después de 240 minutos de entrenamiento el algoritmo aprende que la mejor estrategia como para poder ganar mucho más puntaje y mucho más rápido es generando estos hoyos de acá que si se empiezan si se fijan el algoritmo ya empieza a crear estos hoyos y de esa forma logra ganar el juego mucho más rápido ¿vale? entonces eso es un ejemplo de aprendizaje reforzado y pueden buscar en YouTube y hay muchos ejemplos de máquinas que aprenden a jugar Mario Bros etcétera que no se les dice nada simplemente se les dice mira juega entrénate maximiza esta función de utilidad y y en función de eso el algoritmo aprende ¿vale? entonces estos son más o menos los tres tipos de aprendizaje que se ven en la industria el aprendizaje no supervisado supervisado y el reforzado entonces dado que ya sabemos estas cosas de los tipos de aprendizaje les quiero mostrar algunos ejemplos de casos de uso ¿vale? de ¿para qué se usa esto? o sea ya sabemos que hay algoritmos que pueden clasificar sabemos que hay algoritmos que pueden segmentar y sabemos que hay estos algoritmos un poco creepy que aprenden sin necesidad de decirle nada ¿cómo se usan estas cosas en la industria? entonces intenté traerle algunos casos de uso como bien cercano y uno de ellos es la clasificación de imagen entonces yo no sé si ustedes han usado google photos si no lo han usado úsenlo es muy bueno y google photos tiene la capacidad de por ejemplo si yo en el buscador busco iglesia google photos me clasifica todas las fotos que yo tengo que son efectivamente iglesias ¿vale? y si tratamos de relacionar esto con lo que vimos anteriormente lo que está haciendo aquí es un algoritmo de aprendizaje supervisado del cual google aprendió de muchas fotos de iglesias entonces ahora cuando él ve una iglesia nueva él sabe de que es una iglesia con alguna probabilidad y me la logra tallar entonces aquí quería mostrarles algo como una aplicación de google que se llama google vision en el que precisamente usa ese algoritmo para para clasificar algunas fotos ¿vale? entonces aquí yo le voy a dar por ejemplo la foto de un perro ¿vale? le digo yo que no soy robot y lo que y lo que hace esto es que me clasifica la foto y si se fijan me dice que es un perro con 94% de probabilidad ¿vale? y esto es lo que hace google fotos como va a poder clasificar todas las fotos que nosotros tuvimos por ejemplo ahora le paso le paso un elefante y me dice que es un elefante con 98% de probabilidad ¿ok? va a pasar un gato ¿verdad? y cuando le pasamos un gato me dice que es un gato con 98% de probabilidad lo directivo es que cuando le paso una galleta que parece perro el el algoritmo me dice que es un perro también pero con un 72% de probabilidad ¿vale? y de hecho cuando vamos a los labels también identifica algunos otros labels tipo como este dog bread entonces en función de esta de esta API que tiene google de vision es que logra clasificar las fotos que subimos a google fotos y una aplicación de aprendizaje supervisado en el que google entrenó un una algoritmos con todo su poder computacional para que aprendiera sobre las fotos y después las pudiese clasificar ¿vale? otra aplicación son los sistemas recomendadores entonces probablemente todos usan netflix entonces en netflix si ustedes no sé si se han dado cuenta pero hay una sección como de recomendaciones ¿vale? que netflix te recomienda cosas en función de las cosas que tú has visto que te dicen mira dado que viste 30 reasons why te podría gustar esto otro y así en función de todo lo que tú has visto entonces netflix por detrás tiene un motor gigante de recomendación que recomienda películas en base al comportamiento de yo como usuario y de miles otros usuarios más que se parecen a mí ¿vale? lo que entrega una experiencia totalmente personalizada y genera un montón de plata también de hecho netflix ha apostado como un billón de dólares por 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 efectos de estas recomendaciones ¿vale? entonces aquí este es un ejemplo clarísimo de el uso de datos para mejorar una experiencia la experiencia del cliente ¿cierto? y estos motores de recomendación o recommender system que lo pueden buscar ahí en la literatura se usa también en otras en otras industrias por ejemplo en spotify entonces cuando ustedes van a spotify y ven que spotify les recomienda un daily mix uno dos o tres o les recomienda incluso cosas que ustedes nunca han escuchado estos descubrimientos semanales también lo hacen en función de sistemas recomendables en el que analizan cuáles son como sus patrones de 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 los patrones de la música que escuchan eh identifican clientes que se parecen a ustedes o que escuchan cosas parecidas a ustedes y en función de eso intentan recomendarle alguna nueva música para que consuman y estos sistemas recomendables también se ven por ejemplo en Amazon es típico clientes que han comprado esto también compran esto otro o clientes que se parecen a ti también compran esto también son aplicaciones de 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 particularmente sistemas recomendadores que usan data nuestra o poder recomendarnos cuál es el mejor próximo producto a comprar por ejemplo en mercado libre yo estuve revisando algunas cosas como de microfonía para grabar música y y mercado libre me dice que basado en mi última visita me me recomienda estos audífonos road o esta interfaz de audio y sin más lejos también en palabela estuve buscando algunos audífonos y me decía que clientes que vieron el producto que yo estaba viendo también vieron este otro entonces todas estas aplicaciones de sistema de sistemas recomendadores se usan un montón en la industria y es una aplicación bien concreta de algoritmos de data science para mejorar la experiencia del cliente y también generar un poco más de ingreso vale y el último ejemplo que quiero dar esto esto en la literatura se llama next product to buy que es muy parecido a los sistemas recomendadores intentar predecir cuál va a ser el próximo mejor producto que un cliente va a comprar entonces yo me puse a revisar mis correos y me llegó una oferta de scotch por ejemplo yo no soy cliente de scotch y me me dice que tengo una oferta de un crédito de consumo preaprobada de 5 millones por otro lado tengo uno del Itaú que me recomienda 40 millones y tengo uno del banco chile que me recomiendo 32 millones vale entonces por detrás los bancos lo que hacen es generar algoritmos algunos bancos quizá otros lo hacen como de manera un poco más tradicional pero lo que hacen los bancos es en base a algoritmos que intentar predecir cuál va a ser el próximo mejor producto que el cliente va a comprar por ejemplo si yo sé que un cliente viene usted viene generando un montón aumentando sus transacciones a lo largo de los meses sé que el perfil de riesgo del cliente es tal y además sé que porque tengo una base de bienes raíces sé que el cliente acaba de comprar un terreno los bancos tienen algoritmos que dicen en base a ese comportamiento recomiendan un crédito botecario vale entonces aquí en la misma semana tres bancos me mandaron a mí una oferta de consumo de distintos montos cierto porque por ejemplo yo no soy cliente de scotch entonces es muy probable que ese monto de 5 millones está calibrado en función de poca información porque el banco de scotch no tiene mucha información mía para poder determinarse con una ayuda así considerable cuál va a ser el próximo cuál va a ser el monto que a mí me gustaría tomar pero de repente estos bancos acá que yo sí soy cliente tienen un poco más de información y están un poco más cercana en cuanto a su recomendación vale pero pero esto lo hacen los bancos y también hacen hacen modelos de fuga por ejemplo entonces cuando les llegan ustedes descuentos o les llegan a ese tipo que tienen descuento en el cornet o en alguna cosa no sería alocado pensarte que los bancos por detrás están haciendo análisis y si les llega esa oferta es precisamente porque determinaron que los patrones de consumo de ustedes están variando de tal forma que creen que se van a jugar y por eso les están mandando la producción vale nosotros lo hacemos entonces con este caso de uso quería cerrar pero también hay muchos más por ejemplo aquí pueden ver que dependiendo de las industrias hay un montón de casos de uso yo les estoy hablando de banca en banca hay modelos de riesgo segmentación de clientes cross-selling en retail también hay un montón de cosas tipo estos recommendation engine que ya vimos los sistemas de recomendación también segmentación de clientes targeting personalizado y así en muchas industrias hay un montón de casos de uso en donde se está usando el data spine y estas técnicas en base de datos y donde se puede generar un montón de profit entonces eso y un poco como para terminar concluir que bueno como acaban de ver hay un montón de aplicaciones que se pueden hacer con este tema de los datos y de la analítica y en muchas industrias en industrias incluso intensadas no sé si han visto el ejemplo de esta compañía que se llama The Not Co Company que esta gente crea alimentos como con origen vegetal en base a un motor que ellos se llaman Giuseppe que es la inteligencia como el machine learning que tienen el algoritmo que tienen que intenta reproducir los mismos sabores de comidas que son con origen animal por ejemplo de la carne pero en función de células vegetales y eso lo hacen con machine learning es muy loco incluso hay empresas por ejemplo una que se llama AIDA que hace reclutamiento de personal con con data science entonces hay un montón de aplicaciones en muchas industrias que se están haciendo actualmente y tomar decisiones en base a estos datos se ha vuelto un más básicamente en la gran mayoría de las industrias en banca en retail en salud etcétera y dado todo este boom de los datos y de la transformación digital se han originado un montón de perfiles también en áreas relacionadas a datos que ustedes podrían aprovechar entonces mucho se está requiriendo mucho ingeniero de datos requiriendo mucho de los scientists analistas de BI traductores de negocios y así muchos otros perfiles que que la industria necesita para poder seguir avanzando en esta senda de los datos vale entonces esto es espero que que le haya quedado un poco más claro en qué consiste esto y bueno ahí está mi dirección de LinkedIn si quieren si quieren buscarme o preguntarme alguna cosa y bienvenida a las preguntas eso ok gracias Daniel excelente muy didáctica bueno ahí como tú dices tenemos espacio para un par de preguntas porque tenemos otra presentación más mira una que está leyendo acá es que un alumno nos pregunta que por qué herramientas tú nos recomendarías partir para empezar a aprender y meterse en este tema de data scientists sí mira yo creo que para un data scientist principal es SQL y yo creo que para todas estas áreas de datos SQL es fundamental respecto al modelamiento yo diría que Python actualmente es una de las herramientas que se está usando un montón R también pero pero yo diría que la balanza está un poquito más inclinada para Python vale entonces yo recomendaría aprender mucho SQL aprender de Python o R y esas son como las fundamentales gracias a oye y una única última pregunta nos pregunta si esto es solo aplicada a empresas como productiva o empresas con fines de lucro o por ejemplo en el ámbito de educación tuve alguna aplicabilidad de esto sí de hecho en mi primer trabajo la empresa en la que yo trabajaba era una consultora que intentó por ejemplo que trabajó con el no voy a decir el instituto acá pero la idea era predecir la deserción entonces este proyecto intentaba como identificar cuáles eran los patrones de comportamiento de los alumnos que iban a hacer que se salitan de la carrera en un futuro cercano para poder atajarlos antes y hacer acciones como para que no se vayan esa es una y también conozco otra que es como de como de scheduling como para crear el schedule de los como de los cursos ¿vale? y empezar a crear como los horarios de los alumnos de forma optimizada sin dejar tantos huecos etcétera también es una buena aplicación que he visto que se que se hace con estos temas de datos eso le va a gustar mucho a nuestros coordinadores que tienen que organizar los horarios que nos piden algo algo por ahí así que oye Daniel muchas gracias sé que en estos tiempos hacer preparantes presentaciones es harta harta pega harto esfuerzo pero nada por darte la gracia y un saludo virtual un abrazo virtual tuviera presencial te daríamos un abrazo y un aplauso pero bueno entendemos que estamos en una modalidad distinta así que muchas gracias Daniel por tu presentación gracias a ustedes por la invitación muchas muchas gracias ok vamos a continuar entonces muchachos bueno ahora tenemos una siguiente invitada como le decía siempre buscamos personas que estén muy vinculadas al medio y a este mundo de los datos que le llamamos nosotros los que trabajamos en esto y teníamos una deuda el año pasado intentamos invitar a la vela no habíamos podido este año alba gerenta de tecnología del grupo de falabella tecnología se ofreció ahí a hacer una presentación así que todo bueno todos conocen el grupo falabella yo particularmente que me estoy cercano al tema de los datos sé que falabella está invirtiendo mucho en tecnología en desarrollo y en persona para este mundo de datos para liderar toda esta transformación digital que se viene así que nada los quiero dejar ahora sin más palabras a alba llanes gerenta de falabella muy buenas tardes a todos por favor arturo confirmame si están viendo la presentación no ahora te vemos a ti solamente ok un minuto por favor un segundo disculpen los inconvenientes ahora ahí sí perfecto muy buenas tardes a todos muchas gracias por participar en el seminario de verdad para mí un honor formar parte de este seminario y brindarle un poco de eso todos los cambios que estamos haciendo desde el de falabella corporativo desde el equipo que lidero que es la gerencia de tecnología data bienvenidos lo primero es que nosotros nos estamos transformando a nivel organizacional estamos viviendo un proceso de transformación digital dentro del grupo y bueno sé que ustedes como clientes han podido observar que en los últimos cinco años falabella ha hecho un cambio importante y les comento que en los próximos meses se van a ver muchos cambios de los cuales tanto yo como mi equipo estamos haciendo actores principales en el punto bueno acerca de mí mi nombre es Alba Raquel Yanis Fernández soy gerente de tecnología data trabajo en falabella tecnología corporativa tengo alrededor de 16 17 años de experiencia de los cuales unos 13 son en el mundo de la data y he trabajado en empresas como Santander Scotia Bank Banco Falabella Falabella Financiero Entel y Latam Airlines pero bueno va a ser foco hoy en mi experiencia dentro de Falabella tecnología corporativa importante Falabella es una organización enorme ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que formamos parte de esta gran empresa tenemos presencia en nueve países en Argentina Brasil Chile México Perú Colombia India China y Uruguay y bueno las marcas son bastante conocidas Solimac Falabella Financiero que agrupa todos los negocios financieros CMR Banco Falabella Seguros Totus Falabella Retail Linio que es nuestro Marketplace Mall Plaza y Falabella Inmobiliario y somos más de 100.000 colaboradores a nivel mundial lo que observan a la derecha es nuestro programa de transformación de ecosistema donde hay pilares donde estamos haciendo transformaciones tremendas dentro del grupo a nivel de logística para mejorar nuestros envíos a nivel de lealtad todo el programa de vínculo con los puntos CMR las soluciones de pago con Falapay soluciones financieras con Banco Falabella el Marketplace que estamos en un proceso de unificación de todas nuestras plataformas para competir directamente con Amazon y donde tengo una responsabilidad bastante grande que es en el análisis de los datos más que enfocarme en el perfil de datos yo quiero que ustedes abran el panorama y que vean el perfil digital que estamos buscando con cada uno de los colaboradores que forman parte del grupo Falabella el perfil digital del grupo Falabella es un profesional que es un perfil muy especial debe conocer y saber que los ciclos de tecnología son agresivos tienen que tenemos que estar en constante estudio y son además de agresivos muy rápido todos los colaboradores de Falabella somos polinizadores de buenas prácticas y nuevas tecnologías levantando y gestionando los riesgos de esta manera cada uno de nosotros gestiona adecuadamente la identidad digital propia y del mismo grupo por lo que se mantiene contactos profesionales a través de medios digitales velamos que el talento digital del grupo en todo momento implemente soluciones digitales tenga liderazgo personal e influencia y gestiona los riesgos perfiles creativos perfiles innovadores perfiles jóvenes son para nosotros sumamente importantes porque somos una empresa de 130 años que nos ha costado muchísimo poder hacer un proceso de transformación digital que más allá de ser una transformación de tecnologías es una transformación de cómo trabajamos cómo nos organizamos y cómo pensamos a nivel de procesos el profesional el perfil de profesional digital del grupo Falabella es una persona con una capacidad para adaptarse a los cambios frecuentes o sea si hay algo que ha caracterizado el grupo en los últimos años es precisamente los cambios y para muestra todo lo que hemos vivido en la pandemia yo estoy haciendo home office desde el 14 de marzo y probablemente esté haciendo home office durante un periodo de tiempo más al principio fue bastante rudo no lo voy a negar pero progresivamente a medida que nosotros hemos ido familiarizándonos con esta transformación digital que nos ha forzado la pandemia hemos logrado avanzar en nuestros proyectos en nuestra continuidad operativa y seguimos brindándole el mejor servicio a nuestros clientes continuando con el perfil profesional y disculpen que me apartara un poco de la lámina es que esta persona tiene que adaptarse a los cambios que están teniendo los sistemas de información en función a la generación temprana y continua de valor para nuestros clientes externos como son todas las personas que compran en alguna de las unidades de negocio de Falabella internos que es principalmente el área donde nosotros le damos la información para que tomen decisiones y finales empujando en este cambio de la organización completa buscamos los mejores perfiles de desarrollo gestionamos el cambio y la innovación tenemos una visión estratégica contribuimos al ecosistema que mostré hace unos minutos ponemos principalmente al cliente en el centro y tenemos visión estratégica dentro del equipo de data y analytics nuestra visión es ser quienes más conocen y mejor sirven a nuestros clientes y aquí aprovecho el espacio que mencionó Daniel en la charla anterior de todos esos ejemplos de cuando buscas dentro de alguna empresa no voy a mencionar las dos que dijo antes de Falabella pero que te buscan cuáles son los patrones de consumo que tú estás haciendo y te empiezan a hacer ofertas en función a tus gustos a tu estilo de vida a tu entorno a tus ambiciones nuestra intención y nuestro trabajo dentro de Falabella es preparar toda esa data para que se genere información y que la experiencia de cada cliente dentro de Falabella sea personalizada totalmente entonces que tú puedas observar inclusive otro site otro home de falabella.com de alguna un amigo o algún familiar a tu pareja lo que sea y que le pueda mostrar especialmente cuáles son sus gustos y opciones o productos enfocados a esto data analytics es un pilar fundamental del ecosistema Falabella y para lograr esta visión planteamos un enfoque transformacional en cuatro objetivos primero acelerar la generación de valor en función al uso de la data nosotros cada vez que interactuamos con algún dispositivo digital estamos generando data la idea es poder capturar esa data y con esta data perfilarla modelarla trabajarla de forma de que podamos generar valor y que se pueda lograr lo que mencioné anteriormente segundo democratizar la data y desarrollar capacidades diferenciadoras como bien saben falabella es una empresa extremadamente grande con identidades corporativas muy marcadas es decir uno las personas que no conocen la magnitud del grupo falabella pueden pensar que Sodima es una empresa totalmente diferente al Inio pero todos forman parte del grupo la idea es que la data que surge en función en la interacción digital e inclusive la interacción presencial de cada una de las personas que de alguna forma toma vida dentro de la empresa se pueda democratizar y pueda ser común para nosotros poder tener un perfil único de un cliente falabella independientemente del canal o de la unidad de negocio o de la forma que interactúa con nosotros tercero importantísimo y sobre todo con lo delicado que es el mundo de la data hacerlo con seguridad escalabilidad de forma eficiente y responsable es bastante evidente ustedes que están en el mundo de tecnología que pueden observar comunicaciones de información que se filtra de datos de clientes que no son utilizados correctamente nosotros estamos blindando esta información de forma de que sea bueno al final todos los sistemas de información de alguna forma son vulnerables pero la idea es que nosotros podamos hacerlo de la manera más segura para que todos nuestros clientes y todos nuestros colaboradores puedan sentir que sus datos son privados y por último y aquí es donde yo hago más énfasis porque todos ustedes ahora van a ser vida profesional y lo que más persigo es atraer el mejor talento y lograr equipos como ustedes que tienen tanta ansiedad de lo que les viene en el momento que egresen cuál va a ser su vida profesional mi intención con esta charla es que ustedes puedan verse que pueden hacer vida en una organización tan grande y tan bonita como es Palabella les cuento un poco cómo es mi área en la gerencia de tecnología data yo tengo cinco principales grupos un equipo que se llama Data Factory que es más táctico que tiene lagos que van enfocados a cada unidad de negocio tengo lagos de Palabella Retail de Sodimac de Totus de Linio y de Palabella Financiero además de ello tengo un área estratégica que es la de Data Products y me disculpo porque dentro de la edición de la presentación me faltó que es todo este grupo de 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 productos de datos que nosotros brindamos a la organización a nivel de clientes de marketing cadena de abastecimiento plataformas de datos empresarial análisis de tienda mercadaising empleados y plataformas corporativas y todo esto de una forma transversal como un framework de ingesta que es el encargado de tomar de los sistemas de orígenes y nos lleva la información de manera encriptada segura y robusta a nuestra nube un área de Data Operation que se encarga de mantener los sistemas legados que nosotros estamos migrando hasta nuestra nueva tecnología como les dije Palabella es una organización que tiene 130 años y tecnológicamente nosotros tenemos aplicaciones que tienen una cantidad de años considerables y las estamos migrando todas a nuestro nuevo enfoque que es llevar todo el tema de Data en general no solamente BI no solamente generalmente cuando dicen Data y Analytics uno piensa en Analytics en Machine Learning yo me encargo de la parte que a nadie le gusta que es la ingeniería de datos que es todo el proceso de extraer ingestar transformar y enriquecer el dato para que las áreas sexys de la data advanced analytics visualización machine learning puedan tener la data lo más limpia y lo más estable y estructurada y gobernada posible para que ellos puedan mostrar la información de manera adecuada tengo un área de Data Foundation que se encarga de todos los DevOps DataOps y Data Architects y un área de gobierno que es sumamente importante que gobierna las estructuras de datos cuál es el linaje del dato cuál es la granularidad del dato realiza procesos de Data Quality de los desarrollos de los Pipelines y el equipo de seguridad que es indudablemente el más importante en el end to end de temas de data está la captura de data que puede venir de nuestros canales de las apps de los medios online de otros medios y de los medios offline la idea es que nosotros tenemos procesos perdonen de ingesta procesamiento y protección de los datos para llevarlos hacia la nube de manera organizada a una zona raw y va con proceso de transformación a un estándar donde se encuentra estructurada de allí en adelante alimenta una serie de estructuras de datos sumamente importantes que pueden brindar estas soluciones de productos de datos para cada caso lagos por cada unidad de negocio o lagos corporativos proyectos corporativos de los productos de datos que mencioné anteriormente y bueno reportería adquins analytics segmentos lealtad digital marketing y como pueden ver nosotros tenemos como dos perfiles importantes de ingeniería de datos uno que se encarga de toda la parte que está dentro de mi área que es la extracción y preparación de la misma para la zona estándar y una parte de explotación y delivery que allí es donde entra esa eso que comentaba Daniel anteriormente de perfiles especializados en advanced analytics personas que conocen python personas que trabajan en R especialistas en visualización con cualquier herramienta de visualización entre otros y entrando un poco más abajo de cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos en nuestro caso nuestra plataforma de data nuestro tubi a nivel de arquitectura es GCP Google Cloud Platform nosotros estamos en un proceso de transformación para llevarlo todo a Google y estas son como principalmente las herramientas que estamos utilizando en cada caso de todas formas si ustedes tienen alguna duda con eso existe una cantidad importante de cursos en Cursera que es la herramienta que Google seleccionó como punto de capacitación para cada una de las profesiones dentro de de la arquitectura cloud de ingeniería de datos pero en líneas generales esto es con lo que trabajamos nosotros trabajamos con todos los productos de GCP tenemos cualquier cantidad de orígenes de datos desde los sistemas de logística los sistemas transaccionales los sistemas core bancarios APIs eventos resultados de algún otro procesamiento y los vamos ingestando en cada una de las zonas que existen dentro de nuestro gran ecosistema de datos de Palabella a nivel de visualización trabajamos con Tableau con Data Studio hay otras herramientas que también están en proceso de apagado y bueno igual esta documentación es bastante pública si ustedes la consultan o igual pueden pedirle a Arturo esta presentación para que la puedan tener y la puedan consultar y estoy a la orden en LinkedIn si desean ubicarme y hacer una pregunta en específico y mi área ya de manera más específica en la subgerencia de la Data Factory son los responsables de coordinar todas las integraciones de datos de las diferentes áreas de las unidades de negocio de TI y liderar la Factory y el Data Lake de cada BU realizamos las ingestas de los sistemas operacionales desde cada Data Lake hasta nuestra a nuestra zona Landing Road para luego estructurarlo al estándar la subgerencia de Data Products es responsable de coordinar los proyectos corporativos de datos estas dos áreas se parecen mucho muchísimo solo que una va a un enfoque más de unidad de negocio o sea responde más a las cosas que pide para la de la retail TOTUS SODIMA CLINIO para la de la financiero y la de products tiene la visión estratégica de brindar productos consolidados que le puedan servir a todas las BU y estas tres áreas Operation Foundation y Governance son áreas cross que brindan desde cada una de sus perspectivas aporte a Data Factory y Data Products en honor al tiempo voy a acelerar un poco porque tengo me quedan poco más de 10 15 minutos y bueno esos son principalmente los perfiles que nosotros estamos buscando dentro del área un equipo de Data Governance que se encargaría de liderar el diseño de los productos cuáles son los orígenes de datos y varía su función de acuerdo a cada producto o cada evolutivo o cada requerimiento que puedan pedir además son los responsables de definir los lineamientos de gobierno del dato y establecen procesos de calidad y de gestión de conocimiento de todo el entuben del ciclo de vida del dato los ingenieros del dato que son los que hacen la magia son los responsables de desarrollar todas estas integraciones y toda esta ingesta desde los sistemas operacionales hasta nuestros labos los product owners son los que conocen a profundidad el negocio y en función a eso coordinan la construcción de los productos definen los alcances los lineamientos y son los que van velando nuestros backlogs en los desarrollos que hacemos dentro del área y son los que conocen a profundidad el journey de lo que queremos hacer dentro de esta transformación organizacional a nivel de datos y los tech lead y data architect que son las estrellas a nivel tecnológico dentro del grupo que son los responsables de hacer las definiciones de cómo debemos hacer los que que ya planteamos y se aseguran de que lo hagamos correctamente y que sea escalable a nivel del tiempo y además de esto yo quería presentarles unas láminas de que no solamente necesitamos estos perfiles sino que también pueden hacer carrera dentro de falabella por lo menos un product owner puede eventualmente convertirse en un líder un product manager un manejador de un portafolio de productos un business owner o buscar soluciones más allá de cada una de las verticales entonces y yo puedo dar fe de ello yo empecé en falabella hace cuatro años como jefe de proyecto de una unidad de negocio y actualmente estoy como gerente de tecnología data les garantizo que de verdad nosotros podemos hacer carrera dentro de falabella y de data engineers te puedes perfilar como un DevOps como un desarrollador en específico puedes irte hacia el área de productos advanced analytics perfilarte como arquitecto o como un manager de proyectos y esta lámina que sigue es una lámina que les va a hacer mucho sentido porque ustedes dentro de este aprendizaje que están viviendo en su carrera el aprendizaje más efectivo se produce durante la práctica y la experiencia todo esto que los está formando como profesionales se va a fortalecer en la medida que ustedes puedan hacer carrera trabajando porque están en la parte de formación pero en la experiencia y en la exposición que es el aprendizaje social es donde estas habilidades que ustedes están tomando dentro de su carrera cobran vida y se mejoran la experiencia está comprobado que implica un 70% de un aprendizaje más efectivo y para cerrar esto mira los invito de verdad a que se sientan parte de este proceso de transformación organizacional en Falavela y si están dispuestos a unirse a este grupo serán agentes de cambio participarán activamente en las distintas iniciativas nosotros vamos a crecer con todos tus logros vas a adquirir conocimiento y potenciarás tu desarrollo dentro de Falavela además de ello yo quiero mostrarles un poco de cómo trabajamos dentro de la empresa y más aún post pandemia nosotros estamos siempre conectados tenemos una herramienta que se llama Workplace que es de Facebook con la que nosotros interactuamos todas las personas que trabajan dentro del grupo y allí existen grupos donde puedes ver concursos internos invitación eventos compartes mejores prácticas charlas planes de carrera compartimos información participamos de eventos generamos redes de contacto y cada uno de nosotros buscamos potenciar el desarrollo de cada persona que forma parte de nuestro equipo además de ello hacemos talleres de personas que son más especializadas por lo menos esta es una una lámina de Data Engineer donde un Nicolás Lecaro que es un colaborador de nuestro equipo da charlas en función al uso de GCP también conversamos sobre Tablo también conversamos sobre Test Drive estos son eventos que vamos haciendo semanalmente y le damos el espacio a los colaboradores para que puedan participar en esto además de ello hacemos cafés digitales que hacemos espacio de conversación donde en función a las experiencias de cada uno de los colaboradores mostramos cuáles son las habilidades cuáles son las experiencias cuáles son sus iniciativas inclusive tomamos en cuenta las ideas para poder desarrollarlas tanto en unidades de negocio como a nivel corporativo y mucho más además de eso tenemos Hackathons este fue un evento digital que lo celebramos hace un poco de tiempo hace menos de un mes trabajamos en 48 horas continuas de desarrollo donde habían verticales de logística verticales de marketing la vertical de data me alegra muchísimo porque el tercer lugar del Hackathon fue un equipo enteramente del grupo de data con premios que son muy muy agradables para cada uno de los colaboradores por lo menos en este Hackathon se le entregó un viaje pagado del equipo ganador para San Francisco el segundo lugar se le entregó una Macupro fuera de la que se le entrega en el trabajo a cada integrante del equipo y un Playstation 5 cuando lleguen a Chile a cada uno de los integrantes de este equipo esto es parte de todo el proceso en el que nosotros vivimos dentro del Hackathon hubo una gran producción para poder coordinar como les mencioné nosotros tenemos presencia en nueve países y uno de los grandes desafíos que tuvimos en esta Hackathon es que participó un número importante de equipo en India y de equipo en China de hecho dentro de mi equipo de trabajo el equipo de Data Products está completamente ubicado en India esto también es parte de lo que nos vivimos dentro del Hackathon hubo más de 500 inscritos hubo 68 equipos conformados con 335 colaboradores las verticales de Data Logística e-commerce Payment Logity y Marketplace Workplace fue nuestro canal oficial realizamos charlas y evaluaciones durante todo el proceso de Hackathon 62 equipos presentaron soluciones productivas 32 mentores apoyaron en el desarrollo y 22 líderes estuvieron involucrados desde niveles muy altos a nivel jerárquico CEOs de cada una de nuestras unidades de negocio inclusive nuestro CEO corporativo Helder participó dentro de todo el proceso de Hackathon hubo 14 equipos finalistas y hubo 3 ganadores y bueno si ustedes quieren formar parte de esta gran familia que tenemos nosotros acá en Palabella nuestra forma de búsqueda de talento es LinkedIn LinkedIn estamos publicando constantemente el concurso áreas de trabajo siempre son bienvenidas personas que vayan a hacer pasantías o personas con su primer empleo no se siéntanse a gusto de que para nosotros es muy valioso que personas como ustedes que están estudiando que están a punto de graduarse quieran sumarse a nuestra empresa y los invito a seguir a Danica Muzic de sugerente de innovación de Sodimac a Nicolás Gatita a José Ignacio Calle y Pilar Auda que son nuestros embajadores dentro de LinkedIn para mostrar toda la información y por último quedan unos 5 minutos aproximadamente para responder todas las preguntas que tengan y muchísimas gracias por su atención muchas gracias Alba buenísima tu presentación ahí bueno nombraste entre paréntesis a Nicolás Lecaro también colega de esta escuela de esta sede así que un saludo también a Nico que está conectado por ahí mira llegaron algunas preguntas Alba si tú nos puedes ayudar voy a partir por las personas que escribieron ahí con nombre Pablo nos pregunta dice ¿por qué Google Cloud Platform cierto fue la plataforma que ustedes eligieron cierto que vieron ahí que fortaleza encontraron que la diferencia de las otras nubes para ese proceso de selección de la herramienta en ese momento yo era arquitecto de datos de Falavela Financiero se hizo un proyecto en el que se evaluaron todas las nubes y en este proyecto evaluamos una serie de alineamientos de políticas de costos de facilidad de uso de la herramienta de aprendizaje se evaluó Azure se evaluó GCP se evaluaron varias cosas de hecho nosotros teníamos una infraestructura en Claudera y en función a todos los criterios que vimos dentro del equipo de arquitectura seleccionamos a Google como nuestra herramienta para hacer vida a nivel de data y analytics eso fue hace aproximadamente unos dos años dos años y medio y hasta ahora lo que ha demostrado el uso de Google es tal cual como mencionaba Daniel en la presentación anterior antes los proyectos de datos eran extremadamente costosos y extremadamente largos Google nos brinda a nosotros una serie de herramientas que nos facilitan llegar a lo que esperamos a nivel de data de una forma más rápida de una forma más eficiente de una forma más económica entonces esto surgió de una evaluación que hizo el equipo de arquitectura corporativa con todos los equipos de arquitectura de las BU y hasta ahora creo que tomamos una decisión bastante acertada con el uso de Google bueno si yo comentario tú sabes que estoy en la TAM y ahí también se fue por Google así que hay varias empresas que están viendo ahí así que quizá un buen nicho para los alumnos que están partiendo mira nos pregunta Rosalín ella es alumna de la carrera ingeniería en gestión la diferencia con la carrera informática que está un poquito más híbrido entre la parte dura y también alguna asignatura más de la línea de gestión vale la redundancia si ellos como estudiantes ustedes creen que se pueden perfilar dentro de los roles que Falabella busca totalmente dentro de Falabella tenemos perfiles muy mixtos buscamos diversidad en culturas buscamos diversidad bueno para partir yo soy venezolana buscamos diversidad de cultura buscamos diversidad de género buscamos diversidad de todas cosas y sabemos que cada uno de los talentos tiene algo que aportar inclusive una de las grandes fortalezas de las personas que no se especializan en desarrollo son esas actividades de gestión para poder lograr llevar a cabo un proyecto de manera exitosa se necesita indudablemente gente con el nivel de compromiso y de respuesta a nivel de gestión y que tenga experiencia tremenda en estandarizar procesos y documentación o sea cada una cada persona que forma parte de falavera son unos perfiles muy diferentes y la idea es que cada uno de ellos aporte para poder lograr nuestros objetivos de manera exitosa Ok, Alba, gracias Mira, quedan dos preguntitas una que quiero engancharla con lo que tú acabas de decir es que porque siempre se habla de competencias muy duras a veces de hecho Daniel le preguntaron ahí por herramientas y temas técnicos pero yo sé que estas empresas se buscan a veces habilidades blandas también como las que tú acabas de mencionar entonces ¿qué crees que herramientas o qué habilidades blandas tienen que desarrollar los alumnos para postular a los cargos que ustedes están ahí que ofrecen porque Palabella constantemente está publicando cargo ahí en LinkedIn Miren, lo primero es enfocarse en función a su desempeño partiendo de su personalidad nosotros esperamos que cada profesional que trabaja en Palabella se sienta cómodo y se sienta a gusto y se sienta feliz además de ello si no tienen las habilidades técnicas tan fuertes como estaba mencionando Daniel anteriormente que desarrollen SQL que conozcan Python que conozcan Java si quieren perfilarse más a algo de gestión que realicen una capacitación como Scrum Master si les gustan los procesos que lean sobre Lean si les gusta la gestión de proyectos pura en cascada que consulten el PMI o sea al final nosotros necesitamos personas que se especialicen en cada herramienta porque así es que se hacen equipos de alto desempeño y así es que se logran proyectos exitosos inclusive temas financieros manejo de CAPEX y OPEX presupuesto budget hay hay demasiadas cosas que ver acá ok gracias y la última ¿tienes el micrófono en ojo? la última pregunta que la hace Rocío y que quizá tiene que ver porque nos llama un poquito la atención llamó la atención el PO que tú lo nombraste dentro de tu equipo y sabiendo que tú eres del área de tecnología entonces cuéntanos un poquito cuál es este rol del PO si es de negocio si es de IT y cuáles son sus funciones porque todos los que vemos allá lo vemos como que es el responsable del lado negocio pero está en IT cuéntanos un poquito ahí una de las cosas más grandiosas que tiene el desarrollo bajo bajo metodologías ágiles es que el equipo se consolida realmente como un equipo y hay una impresión de los técnicos que la gente de negocio no sabe mucho y hay una impresión de la gente de negocio de que los técnicos hablan cosas etéreas cada uno de los colaboradores que forman parte de la célula tiene su rol y su rol es importante el Product Owner es el que define realmente qué debemos hacer o sea los proyectos ágiles tienen un alto nivel de incertidumbre pero el Product Owner es el que conoce a profundidad el negocio y que va moviendo a la célula para que vaya desarrollando y dando entregables productos que puedan realmente ser útiles para la organización entonces yo creo que desde mi experiencia de desarrollo ágiles uno de los grandes logros que se puede tener es que el Product Owner puede comprender a profundidad la complejidad de los desarrollos técnicos y que el equipo técnico puede comprender a profundidad que el Product Owner es el que conoce detalladamente el negocio porque sin la visión de negocio es un desarrollo etéreo que no aporta valor el Product Owner es clave dentro de una célula gracias Alba bueno creo que con eso no te hacemos más más preguntas te quiero dar las gracias sé que eres una persona muy muy ocupada me consta porque hicimos muchas reuniones y nos costó muchísimo poder hacer espacios entre la gente y la mía para poder trabajar así que te agradezco infinitamente tu tiempo tu presentación nada pues muchachos estimados colegas alumnos darle la gracia a todos ustedes un aplauso virtual ahí para para Alba y con esto queremos ya ir cerrando este sexto seminario de VI Analytics como les digo que espero el próximo año ya ojalá pueda ser y volver a la modalidad presencial así que espero que se encuentren muy bien que ustedes su familia y desearles digamos que todo este semestre que ya está terminando sea de éxito para ustedes también gracias a todos gracias a usted también ahí por el apoyo desde backstage muchas gracias muchas gracias que tengan feliz noche hasta luego vale chao ahora para lo que necesiten hasta luego muchas gracias gracias